Hola, hoy os traigo un unboxing Como sabréis, a principios de este año os dije que quería empezar a comprar mis series favoritas a través de internet ya que desgraciadamente en España todavía no están publicadas y como varios amigos míos también querían pedir cosas al exterior, pues he ido haciendo varios pedidos y hoy os traigo el primero, que es este que está aquí De aquí solo va a haber una cosita, no va a ser demasiado, pero... Aún así quería compartirlo con vosotros para que también pudierais ver mi reacción y nada, tengo aquí mis maravillosas tijeras y ahora volvemos Ya he conseguido abrir el plástico protector y todo esto que viene La verdad es que está muy bien envuelto, así que espero que haya llegado en perfectas condiciones Y ahora vamos a ver cómo está Ha llegado perfectamente Mira, os enseño lo que es Me he pedido el artbook de Ten Count Lo tenéis por aquí, se llama Mirror No tenía ni idea de cómo iba a ser la edición, tan solo había una pequeña foto en la página Pero siendo de la serie que es, me apetecía un montonazo comprármelo Como os decía, antes viene súper bien envuelto O sea, yo creo que está en perfectas condiciones Cosa de la que me alegro, porque yo soy muy tiquismiquis con esas cosas Y nada, voy a abrirlo un segundito y os enseño alguna de las ilustraciones ¡Ay, me da mucho pela abrirlo! Voy a aprovechar que ya estamos aquí para hacer una pequeña review o comentario sobre la edición de este tomo Comparándolo con un tomo normal, por ejemplo este de Noragami Veis que es bastante grande y también gordito Más o menos como un tomo aproximadamente Así que muy bien de tamaño y demás Trae una especie de Obi, que son estas cintas que van por encima del tomo Esta es transparente Y no sé, me gusta mucho el detalle, las letras están emplateado Y una cosa que no se notaba en la página, pero en persona sí Es que las letras del título, estas que ponen Mirror Se nota un reflejo como arcoiris, no sé si se puede ver en la cámara Y bueno, voy a abrir ahora a ver las ilustraciones, a ver qué tal son ¡Guau! ¡Guau! Bueno, os voy a enseñar un pequeño ejemplo Espero que se esté apreciando bien Voy a buscar algún otro así que no sea demasiado comprometido He de deciros que para ser un libro japonés Mirad, aquí tenéis otro, qué chulo Para ser un libro japonés la calidad del papel me parece sorprendente O sea, estoy acostumbrada de ver tomos que tienen papel muy cutre, reciclado No sé, me alegra mucho ver que aquí han invertido un poco más Sigue sin ser tan bueno como los de gramaje europeo Porque esos deben tener como modelo más bien los cómics Y por eso son más duritos Pero no sé, creo que tendrá unas páginas de 90 por lo menos Ay, los chivis Me encanta, me encanta Bueno, no os cuento nada más Luego cuando tenga un ratito pues me pararé a ver todas las ilustraciones A ver... bueno, a disfrutarlas realmente Si sois tan fans como yo de la serie seguro que esta edición os encanta Yo la compré por YesAsia Pero también la tenéis por CDJapan Y seguro que está por muchas otras tiendas Por CDJapan estaba por unos 20€ Pero el problema es que los gastos de envío se suben a 30 y pico Con lo cual casi hasta sale más rentable cogerlo en YesAsia con alguna otra cosa Y nada más por hoy Si os ha gustado dadle like al vídeo Suscribíos al canal Y no os olvidéis de pasaros por el vlog Nos vemos ¡Ciao!